Estoy realmente muy contento. Lo que les voy a mostrar a continuación es impresionante. Hay muchos datos nuevos, todos ellos llenos de optimismo. Y les cuento que de verdad ya se siente que el fin de la pandemia está cada vez más cerca. La ola de Omicron que comenzó en Sudáfrica en noviembre, diciembre del 2020 ya está terminando. Entonces ahora tenemos suficientes datos para saber qué pasó. Cuántas personas se hospitalizaron? Cuántos pacientes murieron? Qué tan grave fue la pasada de Omicron por ese país? Y también tenemos un dato que es crucial. Ahora sabemos si fue más grave en los pacientes vacunados o en los pacientes no vacunados o si no hubo diferencia entre estos dos grupos. Hola a todos. Soy el doctor Veller, médico con especialidad en salud de la familia, medicina interna y nefrología. Y les digo que la ola está terminando en Sudáfrica porque el pico ya pasó. Así lo vemos en los gráficos, como ustedes pueden ver acá. Fíjense que el pico, el mayor punto, digamos de contagios, está comenzando a disminuir. La curva está en descenso. Y con esto que les voy a mostrar a continuación, que es realmente sorprendente, no se puede entender por qué todavía hay personas que eligen que optan por no vacunarse, teniendo ante sus ojos la evidencia que está disponible para que todo el mundo lo lea en todo tipo de población, en todas las olas que hubo desde el inicio de la pandemia en todos los países. Los datos y los resultados son siempre los mismos. La gran mayoría de las camas de los hospitales son ocupados por personas que no están vacunadas. Y me gustaría muchísimo leer los comentarios de las personas que opinan de manera diferente, porque obviamente yo no tengo la verdad absoluta. Pero cuando opinen, por favor, déjenme los estudios, las evidencias que sostienen sus argumentos. Yo hago lo mismo. Se los dejo en la descripción de estos videos para que todos ustedes puedan acceder y leerlos y así sacar sus propias conclusiones. Fíjense, este es el informe que les traigo en donde se comparan las características que tuvieron los pacientes que se internaron en Sudáfrica durante la ola de Omicron con olas previas donde dominaban otras variantes como la Delta, por ejemplo. Los datos fueron tomados durante la fase temprana de cada ola, o sea, en el momento de aumento de casos cuando se estaba alcanzando el pico de contagios. En el caso de Omicron, los datos fueron tomados hasta el 20 de diciembre del 2021. Este informe fue obtenido a partir de los datos de NetCare, que es un sistema de salud privado en Sudáfrica que cuenta con más de 49 hospitales integrados, con más de 10.000 camas. Y aquí se observó que durante la ola de Omicron hubo menos internaciones, a pesar del aumento impresionante en el número de contagios. De esas internaciones, los casos fueron menos graves, hubo menos muertes, pero hay otro dato fundamental. Aquí nosotros observamos que el perfil de los pacientes graves cambió y esto es algo crucial que yo se los quiero mostrar a continuación. O sea, las características de esos pacientes que se internaron es distinta a las características del comienzo de la pandemia principalmente. Y les aseguro que se van a sorprender con esto. Lo que hicieron estos investigadores es básicamente comparar la cantidad, el número de pacientes que se internaron, los pacientes que fallecieron y las características de los mismos entre las diferentes olas que hubo en Sudáfrica desde el inicio de la pandemia. Y esto para ver si el comportamiento de la variante Omicron es realmente menos severo. Fíjense, esta que está acá es la cara de la pandemia en Sudáfrica. Desde junio del 2020 hasta agosto del 2020 predominó la variante ancestral, o sea, la variante que surgió en Wuhan. Desde noviembre del 2020 hasta enero del 2021 la variante dominante en Sudáfrica fue la beta. Desde mayo del 2021 hasta septiembre del 2021 la variante dominante que fue la más catastrófica digamos en el mundo entero fue la variante Delta. Ahora desde noviembre aproximadamente el 15 de noviembre hasta tiempos actuales la variante dominante en Sudáfrica es Omicron. Y ver lo que está sucediendo en Sudáfrica es muy importante. No sabemos si va a ocurrir lo mismo en el resto del mundo. Ahora por los datos que tenemos de Reino Unido, otros países de Europa, Estados Unidos, todo indica que sí, que se está comportando de la misma forma. Y cuando se compara a estas olas, principalmente a la tercera ola de la variante Delta con la cuarta ola de la variante Omicron en el mismo momento de la curva, o sea, cuando estaban en aumento los casos. Y les digo principalmente estas dos porque es, digamos, el momento de la pandemia en donde hay mayor cantidad de gente vacunada. Podemos ver lo siguiente en la tercera ola. En ese momento 6342 personas necesitaron buscar atención médica en el hospital. Y cuando les digo esto, entendemos que estos pacientes se percibían o fueron, digamos, diagnosticados por algún médico como necesidad de buscar ayuda en el hospital o en la emergencia, porque estaban capaz un poco más graves. De estos pacientes, de estos 6300 que buscaron atención médica en la tercera ola, a 68% se los tuvo que internar. Cuando comparamos esto con la cuarta ola, que sería Omicron, vemos que en ese mismo momento 2300 personas tuvieron que buscar atención médica, de las cuales a 41% se las tuvo que internar. Es decir, con Omicron, menos cantidad de gente tuvo que buscar ayuda en el hospital, incluso con un mucho mayor número de contagios. Y de los que buscaron atención en el hospital, incluso un menor porcentaje tuvo que ser internado. Esto habla a favor de que la variante Omicron es menos severa, pero también podría deberse a que una mayor cantidad de gente en este momento de la pandemia estaba inmunizada. Ahora, ¿será que esa inmunización o esa protección, digamos, se dio por infección previa o se dio por las vacunas? Enseguida se los voy a contar. En Sudáfrica, a mediados de diciembre, 44% de la población estaba totalmente vacunada y más del 50% de la población tuvieron COVID previamente. O sea, tenían algún grado de inmunidad natural contra el virus. Y fíjense esto, por favor, es muy interesante. De estos pacientes que se internaron, ¿cuáles eran las características? ¿Estaban o no estaban vacunados? ¿Cuán grave fue la infección? ¿Tuvieron que ir para UTI o no? Veamos qué dicen los datos. De estas personas internadas en la tercera ola, la mayoría de las personas o la media, digamos, de edad eran pacientes de más edad, 55, 59 años, un poco más. Ahora, en la cuarta ola de Omicron, el perfil de pacientes cambió, como les dije anteriormente. La mayoría de los internados en media tenían 36 años, pacientes mucho más jóvenes. Y esto se puede deber a dos o tres factores. Por un lado, las personas jóvenes entre 30 y 40 años son socialmente más activas, se exponen más al virus, tienen más, digamos, riesgo de infectarse por los diferentes eventos que hay, los eventos sociales, etcétera. Pero por otro lado, las personas jóvenes son las que menos están vacunadas. Como ustedes saben, la gente que tiene más enfermedades o de más edad son los primeros grupos a ser vacunados. En Sudáfrica, el porcentaje de pacientes jóvenes vacunados es muy bajo. Otro dato muy importante acá. En la tercera ola, la mayoría de los pacientes que estaban internados tenían enfermedades previas, o sea, tenían más comorbilidades. Como ustedes pueden ver, en la cuarta ola, el porcentaje de pacientes con comorbilidades era mucho menor. Entonces, fíjense el perfil. En la tercera ola de Delta, pacientes de más edad con más comorbilidades. En la cuarta ola de Omicron, pacientes de menos edad con menos comorbilidades. Esto también habla a favor de las vacunas. ¿Por qué? Porque las personas con más enfermedad, con más con más comorbilidades, son las que están completamente vacunadas en la gran mayoría de los países. Por otro lado, esto también puede ser porque las personas con más comorbilidades tienden a cuidarse más. Ahora, enseguida les voy a mostrar si esto es realmente así o no. Pero sigamos. Les voy a mostrar ahora datos claves que están llenos de buenas noticias. Fíjense de los pacientes que buscaron el hospital y se presentaron con una condición respiratoria aguda, o sea, con algún problema respiratorio por el virus. En la tercera ola de Delta, el porcentaje fue 91.2 pacientes. O sea, la mayoría de los que fueron a buscar atención médica en el hospital tenían algún grado de compromiso pulmonar. Ahora, en la cuarta ola de Omicron, ese número cayó para 31.6 por ciento, mucho menor que en la ola anterior. Otro dato fundamental, la necesidad de oxígeno a los pacientes que fueron al hospital fue mucho menor con Omicron que con Delta. Fíjense, la tercera ola, 74 por ciento de los pacientes con Omicron, 17 por ciento. Estos datos para mí son muy alentadores realmente. Lo que ocurre con Omicron es que es tan contagioso que muchísimas personas se les va a detectar el virus en algún momento. Entonces la persona va al hospital por algún otro motivo, por ejemplo, para hacerse una cirugía o para tener un parto, le hacen el hisopado de rutina y se les detecta el virus. Pero ese paciente no necesariamente está enfermo con COVID 19. Simplemente tiene el virus en su organismo de manera asintomática. Y es eso lo que se está viendo en esta en este país y también en el resto del mundo. Resumiendo con estos datos hasta el momento en la ola de Omicron, menos cantidad de gente tuvo que buscar el hospital y de estos un menor porcentaje se tuvo que internar y encima de los que se internaron fueron casos más leves. La cuarta ola en Sudáfrica fue o está siendo menos severa, pero aún hay más buenas noticias. Fíjense de los pacientes que se internaron en la tercera ola, 29.9 o sea, 30 por ciento necesitó UTI en algún momento durante la internación, unidad de terapia intensiva, contra 18 por ciento en la ola de Omicron, que es más de lo mismo que les estaba diciendo anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con las muertes? ¿Cuál era, digamos, la mortalidad cuando comparamos las diferentes olas en Sudáfrica? Fíjense, la primera ola con la variante ancestral de Wuhan, la mortalidad fue más o menos 19 por ciento, según los datos de este sistema de salud. Ahora, la tercera ola de Delta, la mortalidad fue mayor y esto se vio en todo el mundo, 29, 30 por ciento aproximadamente de los pacientes que se tenían que internar. Ahora, la mortalidad por Omicron, según estos datos, oscila entre 2.7 por ciento aproximadamente. Y de nuevo, este porcentaje corresponde a los pacientes más graves que necesitaron internarse en el hospital. Fíjense la diferencia, 29 por ciento en Delta contra 2.7 por ciento en Omicron. Esto también yo lo veo como noticias muy alentadores. Y fíjense, ustedes van a escuchar en los diferentes medios de comunicación que los casos de Omicron se están disparando, están explotando, todo el mundo se está contagiando. Sí, es verdad. Hay muchísimas, muchísimas personas infectadas, pero la mayoría de ellas fuera del hospital, por suerte. Ahora viene un dato clave. Las camas de estos hospitales se llenaron de personas vacunadas o no vacunadas. En el momento que se obtuvo estos datos, en estos hospitales habían aproximadamente 971 personas internadas, de los cuales 24 por ciento eran personas vacunadas contra un 66 por ciento de personas no vacunadas. Y dentro de este grupo de no vacunados se incluyen aquellos que ya tuvieron COVID previamente, o sea que tenían inmunidad natural contra el virus. Se incluye también aquellas personas que están vacunadas con una sola dosis de las vacunas de dos dosis. Se incluyen también aquellas personas que no tenían ninguna dosis de la vacuna y que nunca se infectaron por el virus. Entran todos dentro de la misma bolsa, digamos. Y acá en el porcentaje de personas vacunadas, la vacuna que fue utilizada es principalmente la Pfizer. En este porcentaje de no vacunados también se incluyen aquellas personas que tenían dos dosis de la Pfizer, pero que todavía no habían pasado dos semanas de la última aplicación. O sea, todavía no estaban completamente vacunados. Les aclaro que acá había un pequeño porcentaje, alrededor de 9.4 por ciento, que no se sabía el estado de vacunación, si tenían o no vacunas. Entonces fíjense el perfil de pacientes que se internó, que estaban más graves por Omicron en ese momento, según este estudio, eran personas jóvenes y principalmente no vacunadas. Y esto de decir y repetir que la mayoría de las personas internadas ocupando cama en los hospitales son no vacunados es lo mismo que ya ocurrió en las diferentes olas, no solamente en Sudáfrica, en todo el mundo, cualquiera que sea el país. Lo vimos a lo largo de toda la pandemia. El mayor riesgo de internarse, tener secuelas, morir de COVID 19, independientemente de cuál sea la variante, incluso con la Omicron, es estar no vacunado. Omicron parece realmente ser menos severo, pero continúa siendo un problema como ustedes pueden verlo acá. Nadie debería morir, internarse o sufrir por una infección que se puede prevenir. Y no sabemos realmente qué va a ocurrir en el resto del mundo, pero los datos que nos están llegando de países del primer mundo, como por ejemplo Estados Unidos, en donde hay una gran proporción todavía de personas que no están vacunadas, justamente son ellos, los no vacunados, los que continúan llenando los hospitales, incluso con la variante Omicron dominante. Datos obtenidos de Nueva York, por ejemplo, en donde se ve claramente que el riesgo de internarse por COVID 19 actualmente es mucho mayor en los que no están vacunados. Y el mensaje acá es muy claro. Si son una persona de más edad o con algunas enfermedades, seguramente ya estás vacunado. Estás protegido, principalmente contra las formas graves de la infección, incluso por Omicron. Ahora ninguna vacuna protege al 100 por ciento. Todavía tenemos que cuidarnos, porque si bien estamos viendo la luz al final del túnel, la pandemia todavía continúa. Seguí cuidándote, usando máscara, lavando las manos, evitando las grandes aglomeraciones. Y si sos una persona joven, sin enfermedades y no te querés vacunar porque pensás que estás protegido por tu juventud o por la ausencia de patologías, no te confíes porque se puede terminar siendo parte de estas tristes estadísticas. Todavía estás a tiempo. Te aconsejo que te vacunes. En mi caso tengo tres dosis de la vacuna. Todos mis familiares y amigos tienen tres dosis de la vacuna bajo mi recomendación personal. Ninguno de ellos tuvo efectos adversos graves. El mayor efecto adverso que vimos entre todos mis familiares, mis amigos y todos mis colegas de los hospitales en donde trabajo es un leve enrojecimiento del sitio donde se aplicó un poquito de fiebre capaz durante un día y después no tuvieron más nada. Pero bueno, estos son los datos que tenía para mostrarles. Espero que el video les haya resultado informativo. Déjame tu comentario. Suscribite a nuestro canal y activar las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.